Bueno, hoy acompañándonos acá al Intendente en la visita al sector de la Universidad, en donde nosotros apostamos mucho a la capacitación tanto del personal municipal como también poder brindar algunas opciones en educación a la gente de nuestro departamento. Poder plantear diferentes cuestiones con respecto a lo que va a ser, digamos, nuestra programación para poder trabajar en el departamento de independencia en este periodo que nos toca conducir el departamento y más que nada relacionado a materia educacional, a diferentes alternativas que tenemos pensado llevar a cabo en este tiempo, sobre todo para nuestros jóvenes y para la comunidad del departamento de independencia, como así también capacitaciones para nuestros empleados municipales y también algunos proyectos que tenemos pensado donde hemos venido a pedirle que nos haga un acompañamiento y que nos pueda orientar en diferentes alternativas centrado en lo que es el turismo, la producción del departamento de independencia. Bueno, la verdad que es muy importante. Nos alegra que dos jóvenes del interior de la provincia que fueron electos como diputado, provincial y como intendente se piensen en un trabajo conjunto que podamos contribuir desde la universidad pública. Han acercado las propuestas, ideas, iniciativas a través de la subsecretaría de graduados de la universidad y nosotros le hemos manifestado el compromiso de trabajar en asistencia técnica, en apoyos a problemáticas, en proyectos, en ideas que ellos traen, en el desarrollo de un plan estratégico para el departamento y que la UNLAR va a contribuir, va a garantizar ese trabajo territorial, esa presencia, en formación de recursos humanos, en capacitación, asistencia técnica en proyectos, en un trabajo conjunto del cual la universidad pública viene trabajando fuertemente con todos los municipios en toda la provincia. Así que bueno, celebramos, agradecemos esta visita y por supuesto le manifestamos todo nuestro apoyo para los próximos años.